Por allá, ¿quién vive? Otra voz, si queda alguien vivo, rendir armas a piedra. Oídos enemigos, detengan el plomo un momento, tengo algo que decirles. No fue, guarda el fuego, abre pues, cuando sigo yo va. ¿Entró usted? ¿No siga rico? ¿Ves? ¿Qué clase de pregunte es esa? No te caemos nadie en el salario de rendición. Que sea soqueta, aquí nadie se va a rendir. Soqueta es el respeto, al menos la mitad sus partidarios están tendidos en el campo de batalla. Lleva tanto de los suyos bocadillos en la sabana, un general con todas sus charreteras. Destruimos el batallón burcó, y se ha retirado justo desde el rey. ¿Cómo hacía ganas de fumar? Los están persiguiendo varios desresidimientos al mando de la caballería del general Páez, el centavo de los llanos. Nuestro batallón valenciano ha hecho todos los ataques de Páez, y seguirá resistiendo. Ya no tienes nada para contraatacar, la caballería Morales es totalmente dispersa y aterrorizada. No dejaron, ni el teléfono de la caballería. No toda la caballería del general Morales está dispersa. Quedo yo. Guau, ¿y quién gana eso de usted? Soy el comandante Antonio Martínez de Calabozo. El comandante Antonio Martínez de Calabozo. Me quedamos entonces. Guau, ¿cuánto les gana el fumar? La batallita perdida, Juan. Si gana el empleo, la traigo barbada porque acaba de rendirse. Si no dispone, hagan a mierda, no habrá clemencia. No quedan puestos de ustedes en un paseo toro. Mire, no tendrán nada. Más que este chimó, aunque sea. Y dale, coño, el chimó. Mire, si usted queda tabaco, se tiene que apuntarlo si se atreve. Alta el fuego, alta el fuego. Se tiene que apuntarlo. Momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Usted como que pensó que era algo bastante guau como para venir a buscar mi tabaco. Pero, si usted es apena el dulzote. Cuidado con los pies, que se ve con trago.